Vivimos unos tiempos en los que la cultura se está demostrando básica para la sociedad. La gente tiene ganas de volver a salir y encontrarse en una exposición, en un museo, visitando un yacimiento arqueológico, visitando nuestro patrimonio, que en este país, lo sabéis, es enorme. Y vosotros, como gestores, como titulares de ese patrimonio, de esos museos, tenéis ahora una herramienta que es una oportunidad para atraer a todos los jóvenes que cumplen 18 años. Si os adherís a este bono cultural, que sin duda va a ser uno de los grandes aciertos, una de las grandes noticias del año. Así que apuntaos, adheriros, porque creo que no hay mejor manera de celebrar los 18 años que yendo a visitar los museos, yendo a visitar nuestro enorme patrimonio. Gracias.